Esto que vas a ver ahora mismo es una rara en pleno estado puro de hibernación ¿Pero qué pasa, chavales? Ese tío se ha asustado, yo creo, ¿eh? ¿Qué os contáis? Pues sí, vamos con un buscando bichos o encontrando ¡Dios! ¡Mira esa araña, tío! ¡Madre de Dios! ¡Mira eso, tío! ¡Qué jodida grima! ¡Dios! ¡Es increíble! ¡Es enorme! ¿Sabes cuando algo te da muchísimo asco, pero a la vez te gusta? Por favor, expertos arácnidos, necesito vuestra ayuda en los comentarios ¿Qué araña es esta? Estoy intentando abrir esto con una mano, pero que no se me escape, porque si no, vamos O sea, voy a liberarla, pero que como se me sube a la mano, puedo pegar un brinco ¡Dios, tío! ¡Es repulsivamente asombrosa! ¡Venga, vete, va! ¡Vete! ¡Ah! ¡Dios, cómo se mueve! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder, sigo sin superar mi fobia a las arañas, tío! ¡Qué mal lo he pasado! Es que esa sensación de tener un bicho en la mano o que se te suba un bicho que te pueda picar Simplemente con que te pique ¡Uf! ¡Mira! ¡Un nidito de hormigas! ¡Un nidito de hormigas tanque! Bueno, hormigas tanque le llamo yo, ¿sabes? No es que se llame así Pero es que son inmensas, o sea ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Es inmensa! De hecho, estas creo que son de las que pican, ¿no? De las que tienen como un aguijón en el abdomen ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! No olvidemos que hay algunas hormigas que pueden levantar hasta 50 veces su peso, ¿sabes? O sea, que si una hormiga pesa 3 kilos, pues puede levantar, pues eso, 3 por 5, 15, pues 150 kilos Y las más cabronas son las hormigas de fuego Esas sí que son... Esas sí que son cabritas Y si no las queman, una de las quemaban Así que a ti vamos a dejarte en casita Y la piedra a su place ¡Cómo no! Debajo de un neumático, si es que vosotros no falláis nunca Las lombrices sois muy fieles a los encuentros de Biocharler ¿Y esto, tío? ¿Esto es una Frankfurt viviente? ¡Se escapó! ¿Cochinitas o cochinillas? ¿Esto le encantan a los camaleones? De hecho, vamos a comprobarlo La anterior era muy grande Esta es más pequeñita A ver ahora como si se la come Si es que no se te resbala, claro Acabais de ver como el exoesqueleto de las cochinitas las acaban de salvar Definitivamente aún son demasiado pequeños Para el exoesqueleto de las cochinitas Pero vamos, que ya os digo que les encanta, ¿eh? Si no, mira como han ido a comérselos ahí con las ansias No me lo creo, tío O sea, ¿esto qué es? ¿Un tenebrio natural? ¿En serio? ¿En serio me he encontrado un tenebrio natural? ¿What? Es como más brillante, ¿no? Como más premium Me lo llevo Este es el comprado Y este es el natural Fíjate cómo brilla El silvestre es mucho más bonito ¿Y esto qué? ¿Una zopoba ya lo que faltaba, vamos? No, no es una zopoba ¿Y eso qué son las mandíbulas? ¡Mira! ¡Madre mía! Uf, está soltando un líquido negro muy chungo Parece arquitral lo que está soltando, a ver Y yo dejar tabaco ya hambre Yo, yo que no se suelta Que no se suelta ¿Qué arañas esconderán en ese agujero perfecto? ¡Ala, mira! ¡Pero si aquí hay de todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, madre mía! ¡Pero cuántas hormigas! ¡Y ahí la reunión de las cochinitas! Fíjate, no veo si hay, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices de este super jardín vertical Que se ha formado aquí? ¡Guapo, guapo, ¿no? Dato importante Si buscáis bichos Levantáis una piedra Es importante que la volváis a poner en su sitio Porque este es el hogar de muchos bichos No hagáis como hacía yo antes Que levantaba la piedra ahí Como el que no quería la cosa, ¿sabes? Bueno, tío ¿Y esto? ¿Esto es natural? No, no Oh, sí Qué cosa más rara Dios ¿Esto qué es, tío? Parece una especie de esponja de mar Con alga Y a la vez Una raíz grande Una semilla ¡Guapo! Mira qué hormiguero más curioso Lo han hecho así Encima de las Han utilizado las hierbas De vigas Y esta oruga, tío De qué mariposa, ¿eh? Es bonita, ¿eh? Vamos Venga, Lolo Hoy es el Lolo ¡No! ¿Pero por qué lo tiras? ¡No desperdices la comida, tío! Se ha quedado ahí pegada Si ves que tu camaleón no come Porque tiene un bicho que no se mueve Que está muy quieto Pues le haces así el engaño Se lo mueves tú con el dedo Como estoy haciendo yo Y así Pues le convences No lo tires, ¿eh? Está rico, tío Está blandito Está tierno, eso Venga, un poquito de agua Y a jubir Acabas de hacer cacota, ¿eh? Está reciente eso Buah, tío Cómo me molaría levantar esta roca Para ver qué se esconde En las oscuridades De esta baticueva ¿Y estos bichos supersónicos De la oscuridad Cómo se llaman? Pero mira que tenemos aquí Hormigueros vecinos Rojos y negros Esto que vas a ver ahora mismo Es una rana En pleno estado puro De hibernación Míralo O sea Ni parpadea Ni casi respira Las pulsaciones al mínimo Yo no sé cómo no se le secan los ojos ¿Y dónde estaba? Pues esa es la putada Que estaba debajo de un neumático Ahora tengo que volver a poner el neumático en su sitio Pero claro La tengo quitada ahí Si no la voy a espachurrar Hola Despierta Aunque tenga los ojos abiertos Estás dormida Vale pues como veo que te toco Y no me echas cuenta Y no haces nada Veo que estás en pleno estado de hibernación Y va a ser una putada Como te empieza a despertar Y te actives Así que me voy a complicar la vida Pues ahí te quedaste ¡Gracias!